¡Volvete, Diego! El Diego de todos, el Diego, el Diego, no hay... Vos decís el Diego y no necesitas decir apellido, es él. El Diego, el barrilete cómico, el que nunca manchó la pelota. Se acabó el fútbol, sin Maradona no hay más fútbol. Acá no existe Messi, no existe pelea, solamente a Maradona. Esto no lo esperábamos, sabemos que el Diego la viene luchando desde hace rato, pero bueno, no, fue todo muy de golpe. Maradona es nuestra vida, hoy murió el fútbol. Lamentablemente hoy murió el fútbol. Hoy ya fue Dios, y estamos destrozados, estamos, verdaderamente estamos destrozados. ¡Diego, querido, mi aviso está contigo! ¡Diego, querido, mi aviso está contigo! Es grande porque nos enseñó a vivir, nos enseñó a pelear, nos enseñó a salir de la mierda y llegar a lo más alto. Porque siempre estuvo de este lado, siempre la peleó con los que no quieren cagar la vida. Y se murió peleándolas como tenemos morirnos todos nosotros. ¡Gana de llorar! Se fue a Argentina, hoy se murió a Argentina, loco, parece. Yo amo Maradona, él puede tener todo lo que, todo lo que quiera fuera de la cancha. Pero, yo como futbolista también, me enseñó demasiado, demasiado me enseñó Maradona. Fuera de la cancha puede hacer lo que él quiera, pero dentro de la cancha me dio todo. Desde abajo, él logró un montón de cosas, y al pueblo argentino lo unió en todo sentido. Acá no importa la camiseta, no importa nada, solo importa estar cerca de él en este momento. Y que Dios lo tenga en la gloria, que nosotros lo vamos a recordar siempre. No caemos, todavía no caemos, no lo podemos creer. Hoy lloré todo el día, hoy lo despedí con alegría ahora. Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!